Este es el caso de Ana María El Flores Nieto, vive en el municipio de Mineal de la Reforma, tiene 27 años, es madre soltera de tres niños y desafortunadamente su vida pende de un hilo. Ella tiene el problema de insuficiencia renal, crónica terminal, necesita sus hemodiálisis consecutivas, se tiene que estar hemodializando tres veces a la semana, cosa que no cuento con los recursos para hemodializarla. Con mucho esfuerzo y sacrificio, su madre, la señora Patricia Nieto, ha logrado juntar un poco de dinero para poder apoyar a su hija. La he estado hemodializando una vez a la semana y es cuando ella decae mucho. La vida de Ana María El no ha sido fácil y en muchas ocasiones ha estado en la delgada línea entre la vida y la muerte, pero quiere seguir viviendo para poder ver crecer a sus hijos. Ella ha pasado por paros respiratorios, entubadas y una muerte de 20 minutos, cosa que se levantó. A base de todo eso, de esos problemas que ha tenido, le ha perjudicado mucho su cuerpo. Desafortunadamente, ni ella ni su familia tienen los recursos para poder pagar la hemodiálisis y en ocasiones ha suspendido este tratamiento, que es su única esperanza de vida. Los gastos fuertes son en materia hospitalaria, ya que solo cuentan con seguro popular y este esquema de atención no cubre insuficiencias renales al 100%. Medicamentos, hospitales que necesita hospitalización inmediata. El problema de Ana María El se complicó en su último embarazo. Su problema de ella es que ella tiene los riñones muy pequeños, tiene los riñones de una niña de 10 años. Tuvo preenclancia cuando nació su último bebé y eso se las vio muy gravemente. El bebé estuvo entubado casi un mes. A consecuencia de la preenclancia se le desarrolló, se le disparó la insuficiencia renal. Desesperadas, Ana María El como su madre han buscado ayuda para costear la hemodiálisis, pero desafortunadamente en todos lados le cierran las puertas. Y el tiempo de Ana María El se termina, por lo que hacen un llamado a quien corresponda para que le apoyen con esta difícil situación por la que pasan. Hay veces que por decirlo les doy de comer a sus hijos o ella o la hemodializo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!